Erick, buenos días. Ahorita vamos a dejar a Erick aquí amigos. Vente para acá, ven para acá, ven para acá. Ok, Hekeri por el otro lado dice. Erick, ven. Hola, ven. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, gracias por estar aquí. Ahorita voy a ir a dejar a Erick. Ahora me voy a agarrar el día para mí. Voy a ir a visitar a una amiga. A mi amiga que les conté, ella es de México, ha venido, la voy a ir a ver. Pues solo vengo a dejar a Erick. Mira, allá va Erick. Y después me voy a ir un ratito aquí a Farmer's Market porque nunca he ido. Quiero ir a ver cómo es y a ver que compro algo. Y me voy a dar ese tiempo para mí. Quiero ir también a Rosa a comprarle algo a ella. Así es que vamos a llegar a la casa de ella. Mira, todavía no me he peinado bien. Con Erick no me pude peinar ahí bien. Entonces me falta que me arregle un poquito más. Así es que, sí, el Erick es emocionado porque va a ir a la escuela y todo. Ahora es open house de ellos, así es que me voy a quedar a cenar tarde porque van a tener open house aquí en el daycare. Entonces, bueno, espero que la estén pasando bien y que disfruten su día. Los vemos más tarde, ¿ok, amigos? Ajá, sí. No puedes traer carritos aquí, Erick. No puedes. Erick se le olvidó traer este. Esta vez le los olvidó traer la mochila. No tiene su mochila ahora. La mochila. La mochila. Se te olvidó traerla. Ya dejé a Erick, amigos. Miren. Miren qué hermoso árbol, amigos. Ya saben que a mí me encantan los árboles. Así, este cada vez que paso por aquí me fascina cómo se ve de arriba mía. Bonito, bonito, bonito. Ya me di una manito de gato. Ya este me peiné. Se me olvidó ponerme la cosa, la crema que me pongo para el pelo. Se me olvidó ponerme en la mañana. Voy a ver si paso aquí a Target a comprar otra que me gusta, que se las voy a enseñar. Y esa la voy a dejar aquí en el carro por cualquier emergencia. Pues la tengo aquí y si se me olvidó en la mañana ponérmela, entonces me la pongo acá. Y vamos a ir ahorita a Rosa a ver si qué le compro. Ella se llama, mi amiga se llama Juanita. Es una amiga muy querida. Es como mi segunda mamá. Yo la quiero muchísimo. Es la señora que me hace las sandalias. Ella vive en México y tiene su tiendita allá en México. Y ella hace bordados de todo. Ella teje a mano. Me enseñó a mí. Me trató de enseñarme a cómo bordar, hacer brocheter. Pero a mí nunca se me quedó como que soy muy, como que me desespero. O quiero algo que se haga rápido. Entonces, nunca pude aprender, amigos. Pero es bonito. Si ustedes saben o alguien hace cosas así, mis mayores deseos para ustedes. Porque es un trabajo bien entretenido. Quiere de mucha paciencia. Pero es muy bonito. Hay creaciones que hacen unas personas que están hermosas. Como las sandalias que ella me hizo. Están bien preciosas. Amigos, ya llegué a Target. Me quedé un ratito aquí en el carro porque está saliendo la canción favorita mía de Chayanne. Miren, se las voy a poner un ratitito para que sepan más o menos de cuál estoy hablando. Y después las voy a pagar porque yo sé que en YouTube no puedo poner canciones así. Pero miren. Ya saben cuál estoy hablando, ¿verdad? Ay, sí. Esas eran de las... De las favoritas mías cuando estaba este... Chamaquita, cuando estaba de 15, 16, 17 años. Ahorita estoy aquí en la ciudad, amigos. Donde... Voy a pasar por aquí, por la ciudad donde... Mi amiga vive más para allá, pero voy a pasar por la ciudad donde yo vivía antes. Cuando yo vine aquí, por el lado de San Francisco, vine aquí. A esta ciudad fue la primera ciudad que yo vine. Y me trae muchos recuerdos. Recuerdos un poquito tristes. Porque fue cuando yo vine... Tenía como dos meses cuando vine a esta ciudad. Cuando me vine de Los Ángeles. Me vine para acá. Y venía embarazada de Ariana. Y fue una época, yo creo que la época más triste de mi vida. Ups, tengo el carro encendido. Lo voy a apagar. Este, fue el... El tiempo más triste de mi vida. Recuerdo que no pasaba un día que no pasara llorando. Todo el embarazo de ella fue bien difícil para mí. Recuerdo de que este... Pobrecito Héctor. Héctor tenía como siete años. Y... Wow. Pero fíjense, amigos, que por... Las cosas, las cosas Dios las pone. Todo pone Dios. O sea, cuando tú te encuentras sola y piensas que estás sola, no es así. Siempre hay, este, angelitos que siempre, siempre aparecen. Que Dios los pone para ayudarte. Porque tú piensas que tal vez en tu tristeza, en tu soledad estás sola. Pero en realidad no. Dios siempre te pone a personas buenas que te ayuden. Y yo, yo me sentí muy afortunada porque siempre encontré personas que eran muy buenas conmigo. Me ayudaron muchísimo. Este... Y fíjense también que a pesar de todo lo que pasé con el embarazo de Ariana, ella es como un sol en mi vida. Porque ella, así como la ven que en veces, este... A ella como que no le gusta salir mucho en los videos o cosas. Así que es... Está... Es normal. Está en la edad de teenager. Este, en la edad de adolescencia. Pero así como ustedes la ven, ella siempre, siempre anda feliz. Miren que yo, a pesar de que la pasé bien triste en mi embarazo con ella y pasaba llorando, ella es un luz de sol. Porque ella, ella, este... En la casa, les puedo decir de que ella es la que tiene el carácter tan bonito. Nosotros, todos los demás, este, tenemos un carácter como, wow, que ratitos estamos enojados. Así, gritando y todo. Pero ella no. Ella siempre la vas a ver con una sonrisa en la boca. Y siempre. Yo no recuerdo haberla visto nunca, este, enojada. De vez en cuando se enoja tal vez con los gritos de los niños que no la dejan en paz. Pero que ella, que ella tenga un carácter así voluble o que cambie. No, al contrario. Ella siempre se anda riendo y con todo mundo cae bien. Todo mundo dice que ella es una niña bien dulce. Como les digo, que a pesar de la circunstancia que yo pasé con ella, ella es la luz de mi vida. Todos mis hijos, yo los amo, los adoro de todo corazón que son mi vida. Pero ella es como, como un, como un sol en mi vida. Porque ella, ella, este, me recuerda todo, todo lo que yo pasé. Las tristezas que pasé en el embarazo y todo. Pero a la misma vez, ella me trae, este, como una esperanza. Y me hace saber de que, wow, a veces las cosas pasan por algo. Y todo vale la pena. Así es que, amigos, ahorita, ya dejo de hablarles. Ya les estoy hablando mucho. Les voy a, este, ahorita voy a ir solo a Target a comprarme esa. Es una, es como un, como una, como les diría. Bueno, o sea, ya se los enseño. Es como un, como un aceite que eso se pone para cuando te alisas el pelo. Yo me lo voy a empezar a alisar. No me lo aliso seguido. Porque ya ven que con niños casi no queda tiempo. Y todo lo que hago, pues no me queda mucho tiempo. Pero, esta amiga que yo voy a ir a ver ahorita, que yo la quiero muchísimo. Es como mi segunda mamá, ya se los dije. Ella siempre anda bien arregladita. Y ella me decía, Claudia, aunque sea cinco minutos que te des para ti, siempre arréglate. Arréglate, me decía siempre. Eso es lo que siempre me aconsejaba. Aunque sea cinco minutos. Y si te levantas a las seis o a las cinco de la mañana, hasta levántate a las cuatro cuarenta y cinco. Aunque sea cinco minutos y te pones make-up y todo. O sea, te arreglas. Vas a ver, este, me dice, cinco minutos para ti, date siempre, me decía. Entonces, voy a ver si empiezo a hacerle caso ahora. Después de mucho tiempo. Cuando me quede tiempo también. Voy a empezar a hacerle caso. Y me voy a empezar a alisar. Quiero comprar otra alisadora. Porque la que tengo, sí lisa, pero toma mucho tiempo. Así es que, este, voy a ver si me compro otra. Son, este, unos de mis planes a borrar para comprar una buena, este, alisadora. Así es que, hay, hay baratas. Hay, hay algunas baratas. Hay baratas que puedo conseguir por cuarenta dólares o menos. Pero, no son la, la de la mejor calidad. A veces, este, lo, lo, un poquito lo carito. Pero, no tan exagerado tampoco. No voy a gastar doscientos, trescientos dólares. Pero, por lo menos, una de unos cien dólares, pues, este, es un poquito más, este, tal vez me deja un poquito más. No se tarda tanto como con la que yo tengo. Bueno, pues, amigo, este, los vemos allá, ¿ok? Miren, amigos, este Target es grandísimo. Aquí me acuerdo que venía siempre con Eric, con Héctor. Miren, este Target es de tres pisos. Vamos a seguir por acá. Creo que los cosméticos, si no lo han cambiado, está por ahí ya. Vamos a seguir caminando. Las cosas del pelo están por aquí, amigos. Creo que por allá están. Miren, aquí están unas glaciadoras. La que más cara está aquí, está esta, a ciento veintinueve dólares. Miren, sabe cómo es, no sé. Pero, algún día. Ok, vamos a buscar lo que les estoy diciendo, ¿ok? Amigos, he dado vuelta por todo aquí en la sección de productos de cabello y no lo encuentro aquí en este Target. Me va a tocar ir al Target cerca de mi casa o a Walmart porque ahí sí lo he visto que lo venden. No encuentro, ya di toda mucha vuelta y para nada. Así es que, mi modo. Así me voy a ir por ahorita y para la otra vez será. Este, miren, es casi así parecido. Le voy a enseñar a uno que encontré aquí, pero no es el mismo que yo compro. Pero, miren, este es que se llama Freeze, algo así, y te lo pones después, te lo deja como bien, es como un aceitito. Pues, ya ven que mi pelo es bien así, como muy, muy, mi pelo es como muy puffy, como así, como así. Y este aceite me ayuda a ponérselo más, un poquito más, este, que se me haga un poquito más, este, como se llama, así más flat, que no se me esponje mucho. Pero, pero no hay, así es que, mi modo, voy a tener que ir a ese Target allá. Aquí estoy en la sección de Target, la que es de un dólar para arriba. Y miren lo que me encontré, amigos. Le voy a llevar esto a Eddie porque aquella vez que fuimos a comer afuera, se llevó esto y lo perdió. Así es que se lo voy a llevar, va a estar súper contento, miren. Es este, esto lo usa de Captain America, ya saben que a él le encanta Captain America. Va a estar contento cuando lo vea otra vez, miren. Está a tres dólares, está súper barato, se lo voy a llevar. Y miren, acá está ya todo de Halloween. Llegué a Rosa, amigos. Vamos a ver qué le compramos a mi amiga. Me da mucha, mucha tristeza estar aquí porque hace muchísimo tiempo que no, miren. No venía por esos lados. Esta plaza venía seguido yo, miren. Wow, amigos, yo veo esta tienda súper grandísima. No me acuerdo que fueran tan grandotas. Miren, aquí están todas las de Halloween ya, miren. Wow. Qué bonita este carro. Estoy aquí donde está la ropa para mujer. Vamos a ver qué le compramos. Quiero comprarle unas dos blusitas, un suetercito, algo así. Vamos a ver qué buscamos acá. Amigos, encontré estas camisitas. Solo esto lo voy a llevar, miren. Una camisita, si a él le gusta de estos. Miren esta camisita. Está sencilla. A ella le gustan cosas sencillas, amigos. Ups. Y este abriguito. Está bonito. Miren, amigos, qué bonitas las bolsas que conseguí ahí. Miren qué preciosas están estas bolsas. Trae como de París. Qué preciosas están. Miren, de mariposas. Trae como seis. Seis por tres dólares. Están bien. Están bien bonitas. Solo tengo, no, no, este. Yo solo tengo de Happy Birthday. Por eso no le traje de las que yo tenía. Pero estas me gustaron bastante, miren. Y así las puedo alzar para la próxima vez. O para, para, para algo más. Para un regalo que tenga que hacer. Que no tenga que ser, este, de cumpleaños. Puedo usarlas. Me gustaron muchísimo. Miren qué bonitos aquí, miren. Ajá. Está bien bonitos. Ay, yo luego estoy este. Ella es mi amiga Juanita. La quiero mucho. Es como mi mamá. Mi segunda mamá. Ay, ella vive en México, amigos. Ella es la que hace las, este, las chancletas. Las sandalias. Las sandalias. Hace de todo ahí en México. O sea, andamos aquí paseando. Miren. Yo vine a este lago hace años, amigos. Hace como más de, uh, 14 años. Cuando Héctor estaba chiquito, quizás. Muchísimo tiempo. Yo viví por estos lados. Está bien bonito aquí, Juanita. Ajá. No. Amigos, Juanita fue a Europa. Y me está contando una anécdota que tuvo. Que dice que en Europa, este, cuando decía que venía de los Estados Unidos. Uh, les ponían unas caras, dice. Y cuando les decía que venían de México, bien contentos. No hallaban en dónde ponerlos. Quizás por el presidente. Dice que no lo soportan. ¿Sí? Sí, es lo que no lo quieren. Ay, qué chistoso. Ok, amigos. Vamos a grabar aquí. Miren, aquí estamos con Juanita ya. A comer tacos. Ya saben que me gusta la comida mexicana. Me encanta. Así es que, buen provecho. 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 Buen apetit. Buen apetit. Este es el que. Ah, este es. Miren, amigos. Encontré aquí un Wolverine's. Este, este es el que les digo. A ver si se ven. No se alcanza a ver. Pero tú llevas. Oh. No, no se alcanza a ver. Miren, este es. Este es. Se llama Hair Polisher. Lo voy a llevar. Vamos. Vámonos, Juanita. Amigos, ya este. Voy para la casa. Ya son las 2.43. Ya me agarró la tarde. A este. La pasamos muy bien con mi amiga Juanita. Y este, miren. Me pusieron un ticket. Parqué el carro donde no debía. Y miren, tengo un ticket de 66 dólares. Mi modo. Me dieron un ticket. Mi modo, este. Ah, no me fijé donde me parqué. Así es que tengo que pagarlo ahora. Bueno, pues, voy a ir a traer a los niños. No creo que me dé chance de ir a Farmer's Market. Pero voy a tratar de estar ahí. Pues si no, pues no se va a poder, amigos. Pero por lo menos encontré. Miren, esta. Aquí vine a encontrar este. Lo que les digo. Es de Olive. De Olive. Y este, es un como un aceitito que te lo pones después que te lices o simplemente así. Con tu pelo así. Y es bien bonito. Es hair polisher. Y te deja el pelo bien brillosito también. Si no me quiero poner el aumentante que me pongo unas mañanas, me puedo poner este. Y este lo voy a dejar aquí en el carro. Solo eso hicimos. Y la pasé súper bien con mi amiga. Ella es como mi segunda mamá. Ya les dije, ¿verdad? Es mi segunda mamá. Yo la quiero muchísimo porque ella trabajó conmigo cuando yo estaba trabajando por 15 años allá. Y ella me ha ayudado muchísimo. Me ha dado muchos consejos. Y ella siempre, siempre me daba porras. Me decía, Claudia, tú puedes, tú puedes. Así es que, miren, ella se regresa el domingo. Así es que, la voy a ver otra vez. Este, va a ir el domingo a la casa. Y si no, nos vamos a encontrar en casa de otra amiga. Y es ahí, vamos a pasar el domingo porque ella se va el domingo en la noche. Así es que va a llegar allá hasta donde yo vivo. Yo vivo de donde ella. Ella aquí está donde con su hija. Estamos como a 40, 45 minutos de distancia. Así es que ahora ella va a ir allá donde nosotros. Y allá la vamos a ver, amigos. ¿Ok? Bueno, voy a traer a los niños y los vemos después, amigos. Ya no pude llegar a tiempo, amigos, a Farmer's Market. Ya cerraron, miren. Ya no hay nadie. Ya todos se fueron. Aquí es el parqueo donde se ponen todos. Sé que empieza a las 9 de la mañana. Pero no sé exactamente a qué hora cerraban. Según yo, cerraban a las 4. Pero no, mi modo. Entonces, amigos, no pude llegar. Pero, de todos modos, pasé un bonito día con mi amiga. Yo a ella la quiero muchísimo, muchísimo. Es una amiga muy querida. Así es que la pasé muy bien. Pues, mi modo, amigos. No les se los puedo enseñar este Farmer's Market. Pero, de todos modos, yo el otro jueves, es todos los jueves. El otro jueves, este, yo les hago un video. Quiero enseñarles. Y también quiero venir a comer algo rico. Dicen que hacen pupusas bien ricas. Hay comida mexicana. Hay de todo. Así es que este, para la próxima vez será. Ahorita voy a ir a traer a los niños. Porque ya después me voy a quedar al daycare. Que Eric va a tener este open house. Así es que va a ser a las 4 y media. Me voy a quedar ahí. Pero quizás antes voy a ir a chequear a mi suegra. A darle una vuelta. A darle una visita. Aunque sea por media hora. Y después me voy a ir otra vez para el daycare. Les agradezco, amigos, por haber pasado un bonito día conmigo. Yo la pasé muy bien. Espero que ustedes hayan tenido un hermoso día. Si están trabajando, mucho ánimo. Si están descansando, buen provecho. Y bueno, gracias por ver mis videos. Y los vemos para la próxima vez. Adiós. ¿Qué hicieron aquí para que tengamos algo que vean que ustedes ya hicieron el día de hoy? Solo uno.